Orale, aquí es donde duerme la... La dueña de los... ¡Ay, raro! ¡Láser! ¡Ráser, láser! Tú, 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 tú Dale, 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 dale ¡Oh! ¡Oh! ¡Me tiene, me tiene, me tiene! ¡No! André, ayúdeme con otra ya, con otra lengua Capítulo nuevo en el canal Y muy probablemente sea El último capítulo, André Porque ya tenemos todos los botones Y hay que ver Qué es lo que sigue Vamos a poner el botón en el elevador, ¿ok? Oye, por cierto, mira, ya vieron que tenemos luces ¡Led! Luces LED, ¿está bien, André, en rojo? ¿O la ponemos a lo mejor azul? ¡Lonrojo con mi! Combina con el micrófono, ok, ahí está Y con mi gorra ¡Con tu silla! Bueno, ándale, vamos Vamos a poner El botón del piso 15 El piso 15 ¿Qué es el sótano? No, ¿cómo que va a ser el sótano? El sótano quiere decir que está abajo Y el piso 15 está arriba No puede ser el sótano El piso 15 se llama la suite La suite superior Vamos a la suite superior Oye, es como una suite mágica Ya llegamos al piso 15 ¡Sóplale al casete! Y por fin tenemos Un último capítulo Venga, André Vamos a ver Aquí no hay que dejar nada No hay que dejar nada ¿Quieres explorar todo? Nada, me paró Me hace bien largo el video ¡Se cayó en el lavador! Si encontramos algo ¡Mira! Se cayó O sea, que ya no podemos regresar Bueno, si encontramos algo ahí en el camino Pues qué bien Mira, ahí arriba hay una ventila A ver, espérate ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mira, mira La dueña del hotel Y vi un diamante molado La agarramos Desprevenida ¿Qué clase de ayudantes incompetentes fui a contratar para mi hotel? ¿Cómo permitieron que Luigi llegara tan lejos? Supongo que te subesquime a ti y al profesor Ucho ese Pues felicidades por llegar tan lejos Pero esto no se acaba aquí Serás el regalo perfecto, Luigi Te capturaré y te entregaré al rey Boo Estoy segura de que quedará eternamente agradecido conmigo Mi plan no ha salido tan mal después de todo Deberías darte por vencido de una vez Pero te vamos a... Quizá el rey Boo decida poner tu cuadro junto a este Tendré que preguntarle ¿Qué está Mario? Y por cierto, si lo hacemos con ti no va a ser el tuyo, no va a ser el nuestro ¿Quieres rescatar a Mario? Luigi Muy bien, te estaré esperando Espero que no te desmayes de miedo en el camino Ah, y no tardes mucho Por favor Bien elegante, bien elegante ella Ya se fue Mario Mario Y si va a ser nuestro fin, va a ser el fin de ella Oye, a ver ¿Viste eso Luigi? Era tu hermano Seguro que la dueña hará su aparición en cualquier momento Al fin estarán frente a frente Vamos muchachos Llegó la hora de derrotar a la dueña del hotel Y rescatar a Mario A ver André Mira, ahí hay una Mira, aquí hay una rejilla Oye, creo que esto es algo Aquí hay una rejilla, mira Ven, métete por aquí Métete por ahí A ver si sacas ahí algo Mira, algunas arañas Mira, ahí hay otra Otra alcantarilla Cuidado con las arañas de oro Ahí arriba Ah, mira, ahí arriba hay una Una bola Para que la Métete por acá Por la rejilla A ver si A ver si alcanzas la bola esa Y a ver ahorita Qué es lo que hace Muy larga La cadena Ándale, sí, sí, sí Ah, mira, mira Se está abriendo una puerta Ok Muy bien Listo, vente Vámonos Oye, encontré algo ¿Qué encontraste? Tengo que poner aquí Y poner uno De estos A ver ¿Se movió el tapete o qué? Es un secreto Es que se movió Un Una Un diamante del hotel Oye En los pisos anteriores Ni siquiera los juntamos todos Yo no sé por qué Ahorita sí te Ahora sí resulta que Los quieres juntar todos Mira, mira, mira Cámaras de seguridad Mira Como el cuadro Del rey egipcio Mira Ah, mira Creo que aquí Hay que poner unas llaves Son llaves Mira Sí, pues sí A lo mejor Tiene forma de llaves Y Y ¡Ay! Hay que buscar las puertas Son cuartos Son cuartos Tienes razón Mira A ver, aquí hay uno Aquí hay uno Pero de sus cruzador Mira, aquí está ¡Ay! Aquí está la primer puerta Venga Venga, venga ¡Órale! Aquí es donde duerme la La dueña de los ¡Ay! ¡Racho láser! Un niño flotó sobre mí Y voló un auto Con su rayo láser A ver, aquí ¿Qué onda? Ah, yo pensé que era ¡Órale! Mira El maquillaje Bueno ¿De aquí qué onda? Movemos las Nomás de un lado ¿O qué? A ver, dale ¿Yo también o nada más tú? ¡Órale! Ya se movió ¡Ay! Se mueve, se mueve, se mueve ¡Órale! ¿Qué onda me caí? ¡Ay! Mira ¡Ay! Mira, ahí está ¡Ah! Mira, aquí es activar ¡Ah! Ok ¡Me voy a caer! ¿Puedes hacerlo tú solo? ¿Sí alcanzas? ¡Adiós! ¡Uy no! No sé, marcho A ver, inténtalo otra vez Inténtalo otra vez Y si no Y si ¡Uy! Ah, es que te pegaron los rayos Bueno, inténtalo otra vez Ándale Un intento más Aquí está muy difícil Ahí va, ahí va, ahí va Despacio, despacio 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 ¡Uy no! A ver, no, ahora sigo yo Ahora lo voy a intentar yo ¡Eso tú puedes, tú puedes! Y luego Ahí está Ahí está, mira Ya destapé La primera Llave Y luego aquí ¿Qué onda? Me dejo caer Eh, eh, yo, yo, yo Bueno, ándale tú Ándale, 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 ándale Tú, 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 tú Dale, 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 dale ¡Aaah! Ándale, tú recógela Tú recógela ya, ándale Yo mientras aquí exploro A ver qué me encuentro A ver qué me puedo Embolsar ¿Tenemos mucho dinero O no tenemos mucho dinero? En el capítulo En el capítulo anterior Ah, mira un corazoncín Ándale, tú, ¿eh, no? ¡Uy! ¡No, hombre, Andrea! ¿Qué te mando? A ver, déjame lo intento yo Uy, Andrea, ya ves Muy fácil Ahí está Listo, ya tenemos La primera llave Vente, Gomi, Luis ¡Ay, ay, 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 ay! En lugar de que te metes a mi mochila Listo, primera llave Completada, ¿no? Ah, mira, acá está Lo mandó todo de gés Mira, aquí está la otra puerta Puerta número dos Activada Venga, venga Mira Oye, pues todo lo de arriba Es la casa de la dueña, ¿no? Mira, aquí está su baño Primero su recámara Mira, ahí está la ¡Oh, mira, flotador! Ahí está la otra llave ¿Y viste el flotador? Podemos entrar por aquí Uy, está bloqueado Ajá Ay, mira, aquí también hay Rayos láser ¡Ay! Ahí está, yo sí pude ¡Uy, uy! ¡Uy! Oye, me siento Gamecon A ver aquí Mira, ahí, ahí, ahí Abajo hay una araña A ver, ándale, ve Échate A ver lo que está ahí abajo A ver Ah, mira, ahí hay una sombra Hay una sombra Se me hace que ahí hay Échate las Las arañas de oro Arañitas de oro Arañitas de oro Ya, ya el dinero, ya Mira, tenemos ¡Uy! Tenemos 21 mil Ahí está la otra gema, mira Pero se me hace, se me hace que A ver, ahí en la alcantarilla Esto, ya tenemos el segundo diamante ¿Por qué llevamos dos? ¿Faltan dos más? Uy, no, menos falta Si no, apenas llevamos dos Nos faltan cuatro Bueno, ¿qué más? ¿Ya es todo? A ver, aquí Uy A ver, aquí ¡Ay, me pegó! Venga, venga Hasta que se mueva ¡Ah! ¡Uy! ¡Core, corre, corre! Listo, ahora sí Quita las toallas Para que podamos pasar Y aquí vamos a desactivar ¿Y esto? ¿Qué? ¿Cómo se hace? No me dejan ¡Ah, ok! Conventosa Ahorita lo agarramos ¡Ay, yo no se desactiva el corazón! Que no se vaya, que no se vaya Ya Ya, yo Yo pensé que iba a poder salir por ahí ¡Ah, falta la llave! Falta la llave Muy bien, Andrea, muy bien Echa la agüita ¡Ah, sí, mira el flotador del rey Boo! A ver si luego conseguimos unos salvavidas Y lo compras Del doctor Del doctor Del rey Boo Y lo compras Y si te portas bien, tal vez ¡No! ¿Puedo salir? Vente, vámonos Y ahí tenemos Yo me llevo mi flotador Segunda llave completada Oye, pero yo me voy a llevar mi flotador Ese nos hubiera servido en el... En el piso donde está el... El guardia ¿Cómo se llama? El del... El conserje ¡Ay, me tiene, me tiene, me tiene! No Andrea, ayúdame con otra lengua Ya Ya Uy Tenemos dos llaves Ay, perdón Uy, la biblioteca Mira, aquí es donde venía A leer Ahí está la llave Aquí también hay Aquí también Uy, aquí también hay rayos Láser Corre, corre, corre A ver, aquí Corre, corre, corre Corre, corre, corre ¡Ay, ya me lo he pedado! Ja, ja Sí te dio Ay, arañas Arañas de oro Arañas de oro Mira, ahí se alcanza a ver una... Una apertura ¿Qué habrá? Ratones de oro Y un cofre Ahorita a ver qué... A ver cómo entramos ahí Y aquí ¡Cole, cole, 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 cole! A ver, bueno, desactívalo tú ¿Ya qué pasaste? Trabajo en equipo ¡Uy! Listo Rayo láser desactivado Ya vamos a tener acceso A la tercera llave Eh, vamos bien, eh Vamos bien Vamos rapidito Ahí está Tercer llave Muy bien, muy bien GOME LUIGI Muy bien Muy bien GOME LUIGI Muy bien Ya la mano nos falta una Ya la mano nos falta una Ya la mano nos falta una Ya vimos la biblioteca Ya vimos el baño Órale La sala La sala de estar Mira, ahí atrás hay una alcantarilla Atrás del fuego Un molino A ver Órale Órale Espérate Espérame, espérame Ahí está la llave, ahí está la llave Ah, pero tiene láser A ver, ya sé A ver, espérame, espérame ¿Sabes? Espérame, bueno A mí se me... A ver, dale, dale, dale Además estoy pensando algo Dale, dale Dale más ¿No le puedes dar más? Para que aquí de toda la vuelta Que de toda la vuelta No da más vuelta No Ahí da Sigue le dando, sigue le dando Sigue le dando Ahí como estabas Quedé más vuelta Ahí está dando vuelta otra vez Hay un castillo Mira Aquí no te puedes dejar caer Tú o mi Luigi No Epa, espérame, espérame Oh, mira Ah, ahí está el control del rayo láser Me colgué una idea ¿Qué tal si yo me voy acá Y le giras ¿Sí? Sí, porque... Ah, la entrada está por atrás Ok Le giras El fuego porque no va a ser que te derritas Ahora sí Creo que ahí ya Bajas el... El power A ver, déjame De una vez Ya que andamos por aquí ¡Ah! Yo pensé que aquí también había escaleras Bueno, no, ya Ya me... Ya me sentí mal Ahí está Ah, mira Ahora sí ya la escalera ya coincide con el... Con el cofre Nada más déjame ver porque... Ahorita me caí Quiero ver si esto vale la pena Dinero Monedas Oye Ahí tenemos las cuatro llaves ¿Y ahora? Para acá Ah, caíste Ah, te dije Te dije Sí, pero... Uy, hasta rayos... Uy, se apagieron la banda chiquita de fantasma ¿Qué onda con todo el ejército? ¿Qué onda con todo el ejército? Mira 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 Para lo menos son chiquitos Estos se absorben rápido Uy, salen más Salen más Y rayo láser Cuidado con el rayo láser Uy Cuidado con el rayo láser Ay, venga, venga Ya salieron los grandotes Mira Aquí con estos me... Me los apurraron los demás ¿Qué pasa? Cuidado con el rayo láser Ay, aquí hay un rojón Ay Ay Eh, se trajieron toda la banda Eso no vale No vale Son unos montoneros A ver si te repongo los corazones Porque mira Eso Uy Eso, todo al menos Justamente hablábamos de corazones Bueno, ya Ahora sí ya Antes de que otra cosa suceda Vamos a poner todas las llaves Llave número uno Con paciencia Con paciencia Llave número dos Hemos esperado tanto para esto Oye, ya vamos a llegar al final ¿Estás emocionado? Sí ¿Te ha gustado? Sí ¿Estás contento? Sí Estás triste Estás triste porque ya no vamos a jugar Luigi's Mansion Pero igual y después podemos hacer un video Buscando lo que nos faltaba, ¿no? Las gemas y todo lo demás Vamos a hacer un resumen también De Gomi Luigi ¿Vale la pena o no vale la pena? De Gomi Luigi De Luigi's Mansion 3 Si a ti te está gustando Luigi's Mansion 3 Ay, no Ayúdame, Adri Ayúdame Ayúdame, ayúdame Que no puedo hacer nada Si a ti también te está gustando Luigi's Mansion 3 Deja tu like Y suscríbete al canal La dueña del hotel La dueña del hotel Vente, 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 vente La dueña, ahí está, mira Hola, dueñe Vaya, vaya No pensé que lo lograrías Tan hermoso Y llegar hasta aquí Estás lleno de curiosidades Bien fina, eh Saqueaste mi hotel Y capturaste a mis empleados Con tu mugrienta aspiradora Y por si fuera poco Te atreviste a capturar Al pobre e inocente A mi adorado espectro Meow Al gatillo Esto no debió pasar Ay Oh, tómale Para la portada Mira, para la Para la miniatura Órale No estaba tan guapa Después de todo Jamás debiste salir huyendo De las garras del rey Bu Como todo un cobarde Si tan solo Te hubieras dejado atrapar El rey Bu Estaría venerándome Y celebrando Mi brillante Y malvado plan Pero en su lugar He perdido absolutamente todo Por tu culpa ¿Por qué son mis amigos? Mira, mira Ya sé ¿Por qué son nuestros amigos? Ya se dio cuenta Que estaba ahí Toda desalineada Bueno ¿Comenzamos? Como una bruja Supongo que tendré Que ocuparme Yo misma de ti Así Recuperaré la confianza Del rey Bu Y reconocerá Que soy una Magnífica aliada ¿Estás listo? Sí Ya verás Qué entretenido Para mí Y estamos listos Venga Mario ¿Ya viste Que es una caja fuerte? Corazón Corazón Oye Concentración Concentrancia André Concentrancia Vamos a ver Qué pasa aquí Vamos a poner Y mover todavía Listo A ver Ah, ya me pegó Ya me pegó Uy Rayo láser Rayo láser Cuidado con el rayo láser Mira Ahí hay unas Unas Ventilas A ver Rayo Tú, tú, tú Uy no Uy no Métete, métete A ver Por ahí A ver si sale De aquel lado Algo ahí abajo ¿No? A ver Ahí abajo Ah mira Hay unos como Interruptores Ah, muy bien Ya apagaste uno Aquí le puedo dar Uy Me tiene un espejo Tiene un espejo Tiene un espejo Auxilio Me está corajeando Rápido ¿Qué estás haciendo? Mira, ahí Traciado A ver Ah Ahí está A ver Uy Uy Ah, pero se va a ir Con los rayos No Hay que desactivar Todos los rayos Ahí está el naranja Mira Bueno Cuando Como que se le queda Enterrado el espejo Y ahí La flasheamos El problema es A ver A ver A ver si me ataca Dale, dale Tú allá abajo Tú allá abajo A ver Agua, voy a intentarlo Tú dale, tú dale Tú dale Tú síguela ahí abajo Mira, ya la tengo Ya la tengo Ya la tengo De una vez Vámonos Tres Cuatro Cinco Uy Muy bien Andrea Así es, así es Quédate abajo Quédate abajo Porque muy seguramente Vamos a tener que hacer lo mismo Quédate abajo Sirve que aquí no te pegan los rayos A ver Rayo, rayo Rayo, rayo Uy Otro rayo Uy, triple Triple, triple Cole, cole, cole Rayo, triple Y luego Ay, ahora de este lado Corre Luigi Corre, corre Y ahora qué Otra vez Otra vez O ya siguen los Ok Ah, me pegó Vamos Andrea Vamos Ayúdame Caí de este lado Mejor no le hago enojar Ayúdame Ya, ya desactivaste uno Te pegó Te pegó Vamos Andrea Vamos Concentración Concentración Mejor me callo Mejor me callo Vamos Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ayúdame Déjame No Es que no No me A ver si le puedo Ahí está Le puedo quitar algo de 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 sangre Pero no me sirve de mucho Hasta que no desactiven los cuatro Tú abajo Tú abajo Yo aquí Y tú abajo Ok Tú preocúpate Por abajo Pero espérate Pero espérate Deja que termine yo esta parte Uno más Uno más Uno más Híjole A ver si no se resetean Espérate Andrea Mejor Mira Ahí está Pégale al morado Dale al morado Hay agua Va a salir agua Cuidado abajo Porque puede salir agua A ver Se me hace que aquí Ya puedo hacer algo yo Ay hay agua Déjame ver si puedo hacer algo aquí Si te caes Ni modo A ver Con esto puedo yo Con tres Es suficiente Venga 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 Déjame 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 Ahí está bien Para que nada más sean Tres golpes Y ahora me va a faltar uno Con que me desactive Estrés Con eso Con eso puedo Oye Hay 89 corazones No está mal A ver Rayo láser Un corazón Un corazón Ah Por a ver Uy no Uy no Bueno 89 Está bien A ver Hace la vuelta Hace la vuelta Ay Oye está difícil ¿Qué más? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Ok Desaccionos Con que me desactive Estrés Te voy a poner agua Con que me desactive Ya te voy el agua Ya te voy a meter A mi mochila Ay es que No puedo hacer mucho Ya me desactivaste uno ¿Verdad? Ok Muy bien Por uno más Si me desactivaras El morado Estaría genial Estoy atrapado Estoy atrapado El amarillo Ok ya Perfecto Ya con eso puedo moverme Mejor Venga Ándele A ver Yo creo que con esto puedo Vamos a ver Mientras no corra Uno Dos Tres Cuatro Y va a faltar Un golpecillo No Ay Le hubiera bajado Más sangre Último golpe Último golpe Y este va a ser Es más Es más mira Yo creo que ni siquiera Necesito Que me desactiven Los láser de color Mientras no me Mientras no me maten estos Creo que estamos del otro lado A ver Último 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 esquive Queda la vuelta Queda la vuelta Venga 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 Dueña del hotel Ah mira Desactivamelo Desactivamelo Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ay no ¿Qué pasó? Ya Ya la tengo Ya la tengo No Mira Nada más tiene uno De De vida Si no se hubiera atravesado El rayo ese Ven Ven Ándale Ven 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 Aquí te quiero Aquí Pégame Aquí mira Aquí estoy Ahora sí Ya Te fuiste Te llamabas Adiós Adiós Espérame tantito Quiero estar guapa Para cuando me muera Oye Le matamos A todos los fantasmas Uf Chocala Oye Le matamos A todos los fantasmas Ya le quitamos A todos los secuaces Los matamos Muchas veces Mira Ahí está Mario 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 El reencuentro De los hermanos Mario Qué momento más lindo Qué momento más lindo Una vez lloré Una vez lloré Yo lloro Cuando veo a Mario y Luigi Yo lloro Juntos de nuevo De felicidad Como tú y Edu Vámonos Vámonos Eh no Y la princesa Aguardo es Mario Es Mario Porque está chiquito Y es el hermano Mero Mario Y Luigi Es el hermano Mando Oye Yo soy Luigi Y Aguardo es Mario Oye hay que seguir a Mario Mira Mario 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 Ah sí Ahorita salieron corazones De ahí No viste Bueno Venga Vamos con Mario Porque te da falta La princesa Detecto una presencia inusual Detrás de esa puerta ¿Estás listo para continuar Luigi? Sí Sí Bueno Ya no tengo más consejos para ti Así que solo queda desearte buena suerte Luigi ¿Una? Oh No 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el profesor? ¿Tú crees? Pero que sí Vamos a ver Mario Espéranos Mario Ay ¿Por qué hace eso? ¿Qué le pasa? ¿Por qué hace eso? ¿Viste cómo saltó? Sí No se asustó Eso Ah ¿Viste lo que pasó? Es el rey Boo Es el rey Boo Era el rey Boo Ese salto fue Mario es bien ágil Luigi no puede ni saltar aquí Venga Luigi Venga 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 Hemos pasado peores Hemos pasado peores momentos Y esto ya es casi El final Ya casi ¿Crees que el rey Boo Este fácil? Ándale Vamos 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 Ya Ya nos falta lo último Ya Corazón Corazón Corazones Porque necesitamos todos los corazones Si queremos Luchar contra el rey Boo Final El final ¡Mira! ¡El cuadro de la princesa! Ahí está arriba el final El cuadro de la princesa Oye El final Se acerca ya Oye Mira 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 ¿Qué? Lo esperaré Un parkour Un parkour Nah Pero nosotros no vamos a poder hacer eso No Yo no sé ¿Qué es lo que se parece? Cuando Si Cuando Fijaste muy en Mario Mira lo que encontré Ah O sea Mario Cree que uno es Al menos en este juego Luigi no puede hacer eso Y aparte Por no fijarse bien Acá estaba la salida ¿La salida? Sí Ahí estaba donde Te iba muy bien Acá Esta es esta Ay Murchelagos Murchelagos Ahí está la escalera Mira Por no fijarse bien A ver Aquí vamos a subir Sube 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 Luis Sube Y aquí no vamos a poder Ah sí Pasamos Oye Mario Ni si 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 Ay está muy largo el camino Bueno ya llegamos Ahí vamos La princesita Ahí está la princesa Vamos a ver Si la podemos rescatar Luigi Come on Libera la princesa Help Luigi Libera la princesa Ah scusi Venga No creo Hola Pitch Hola Hola Pitch Estás enamorado de la princesa Ah tu tienes una foto Verdad Cuidado Cuidado El rey Ahora sí Muajajajaja Que valiente eres Al intentar enfrentarte a mi Luigi Debiste ir cuando podías Pero no Decidiste quedarte Y combatir Hasta llegar aquí Para luchar conmigo Pobre iluso Habrás logrado avanzar Gracias a los inventuchos Esos del profesor Desastre Aspirando todos los Fantasmas que se Atravesaban en tu camino Con tu Fuse Fuse Por aquí Y tu Fuse Fuse Por allá Es que si dicen Ah El hecho de que Hayas atrapado a todos Es un fantasma No quiere decir que Podrás derrotarme Y tampoco me importa Que hayas derrotado A la dueña del hotel Pensa ser espanteado Permitió que tus Amiguitos Escaparan No hay nada más frustrante Que capturar a alguien En una pintura Y que se escape Ser espanteado Y esos fantasmas Son unos inútiles Siempre tengo que hacer Todo yo mismo Me tienen hasta La coronilla Ni creas que tendré Misericordia contigo Luigi Así dice Así dice No más truquitos No más planes Bien diseñados Llegó el momento Del Rey Boo En su estado Más maligno Y salvaje Los enmarcaré Su destino Es formar parte De un bonito Retrato familiar Pues él fue el que capturó Al profesor Con razón Te pregunta Que si estás listo O no Si le dices Que no Probablemente Puedes regresar Con él Para comprar Un hueso O cosas así Guajajaja Se lo buscaron Ya casi están todos Anda Acompáñalos No puedo dejar Mi obra maestra Incompleta Perdón Por hacerte esperar Uy Todavía no estás listo Pues no me importa El perro anda atrás Como un vampiro Muy chévere Ándale Por el Gracias al perro ¿Ya lo viste o qué? ¿Ya lo viste? Vete ¿Ya lo viste? No Entonces ¿Cómo sabes? Eh Uno, dos, tres Ah sí Cuatro, cinco, seis Ey Un momento Deberían ser siete ¿Quién falta? Un poco despistado Todavía que lo tiene enfrente Luigi ¿Qué haces ahí? Y todavía le pregunta Ah Se acabó Hasta aquí llegó mi paciencia ¿Quieres pelear? Bien Pelea Luigi Ahora sí Este es tu fin Aquí voy Y que se arme Que se arme El bailongo Uy 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 ¿Y esos? Ah, te avisa Te avisa Dónde van a caer los rayos Te avisa Y luego Oh, lengüetazo Uy Yo lo quiero Perpetar Oye ¿Y a este cómo Lo vamos a flashear? Mira Ah Uy Hay que saltar Hay que estar preparados A ver Cuidado con el lengüetazo Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahora ¿Qué es eso? ¿Ese se absorben? ¿No? ¿Se absorben Para regresárselas? ¿No? Oye Está muy chiquito El espacio No me importa Ya, ya ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Órale Pinchos Eso sí Eso sí Se los regresamos Ok Ándale Aquí están Mira Uy Me explotó en la cara Ay Está difícil Uy Ey ¿Me quedan? No, no, no Uy Ya viste que tiene La lengua molada Es que se comió Una Tootsie Pop Tootsie Pop Patrocínanos A ver, a ver Cuidado con la lengua Cuidado con la lengua Ahí vienen los pinchos Ahí vienen los pinchos Ay, esa bomba no Ahí está Toma Ahí está, mira Uy Le va a dar Indigestión Va a necesitar Un Alcacetzer Alcacetzer Patrocínanos Oh, mira Aquí, aquí, aquí Ahí está Ahí está Órale Uno Dos Tres Se va a caer El techo Se va a caer El techo Se va a caer El techo Oye Bueno, al menos Ya sabemos Qué es lo que tenemos Que hacer, eh Órale Y ya son dos Y yo con 39 corazones No, no, no Ahora sí se va a complicar Es esto Cómo, o sea Todavía aparte Uno es real Y uno es falso O a cualquiera que le des Y luego doble lenguetazo Ay, cuidado con las sombras Sí me dio, eh Sí me dio Porque Me quedan 19 corazones André No la vamos a hacer, André No la vamos a hacer No la vamos a hacer No la vamos a hacer Cuidado Eh, está bueno Está bueno Está bueno el boss Un cuero sencillo Por ahí Un cuero sencillo Se hace su voluntad Ay Ay Está bueno el boss Está bueno el boss Ahí viene el lenguetazo Ahí viene el lenguetazo Uy 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 Cuidado con mi Luigi Cuidado con mi Luigi Uy Está bueno el lenguetazo Ay Ay Ya se me olvidó que sigue Ah, ah, ah Aguas Uno Cero 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 Venga André Ya vamos como en el ¿Qué? No hombre Ya lo intentamos Bastantes veces André ¿Cuántos hemos perdido? Como seis Como siete Como siete veces Hemos perdido ¿Sabes? Ah No importa Ahorita Ahorita vamos a poder Aguas con ese Ah Uy Lo alcancé a saltar Lo alcancé a saltar Yo pensé que me había adelantado mucho ¿Qué viene? Sigue las albóndigas Las albóndigas De PicaHot Las albóndigas Con salsa Tabasco Tabasco Patrocínanos Si lo deslumbras ¿Sí se va? No No, ¿verdad? Cuidado, cuidado, cuidado Ahí vienen Ahí vienen los Uy ¿Sabes de qué me doy cuenta? De que se la puedes aventar En cualquier momento No No tienes que esperarte A cierto A cierto A cierto comportamiento ¿Lo intentaste? Sí, sí Viste, viste Cuando Iban a caer los rayos Se fue Nada más que Como que alcanzó a cerrar la boca En ese momento Digo Te digo Te digo para que no te esperes Si Si te cae una bomba Tú apúntale Y dispárale Peligro y entra Hay que intentarlo A ver ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Ahí viene, ahí viene Atento Ay, casi le di Ahí viene, ahí viene Otra vez Ahí está Ahí está La primera Con el 99% De los corazones Salsa PicaHot Venga Dale Ven Vámonos Primer golpe A mí se me hace que esta vez Sí vamos a poder André Tengo el presentimiento Tengo el presentimiento Ya se enojó Sí Cuando tengas una bomba No importa que cambie De comportamiento Tú como quiera Apúntale Y donde se ponga El ícono Del círculo Le sueltas la bomba Peligro y entra En una de esas Con suerte Entra la bomba En la boca Venga 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 ¿Qué sigue? Ah, cuidado con la onda expansiva Cuidado con la onda expansiva Cuidado con la expansiva ¿Cuántas lleva? ¿Lleva dos? Lleva dos Ahí va la tercera Ah, ahogas porque En otras veces nos ha dado cuatro ¿Ya no? Bueno ¿Ahora qué sigue? Las lenguas Las lenguas No Las albóndigas Las albóndigas del infierno Uy ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Sí, ahora sí siguen las lenguas No Ah, sí Cuidado Aquí nada más no hay que Dejar de moverse Con eso es suficiente Mira Ahí vienen las lenguas Víbora Uy, me pegó No, no pegó Pero mira Si nos pega Deja de hacerlo Eso es lo bueno Ahí vienen las bombas Ahí vienen las bombas Tú dale Tú dale, tú dale No te esperes Uy, me explotó Dale, dale, dale Eso Muy bien Muy bien Muy bien Segundo golpe Cortesía de André Déjame agarrar el corazón Venga, venga Venga, venga, venga Venga El cuadro crece Crece ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que no es invisible No es invisible No O sea que ¿Qué? ¿Lo puedes atravesar? ¿O le puedes pegar con una Le puedes pegar con una Ventosa A lo mejor Tal vez Venga, venga Tres Reis Tenemos cuatro minutos Que venga Que empiece Que se armen Que se armen Que se armen Que se armen Uy, uy, uy Dos Y otro Si llego, si llego Tres Que no te dé, André Que no te dé A lo mejor aquí En la lluvia de bombas Es que ya vienen Todas bien quemadas Espera ¿Cómo le haces Para agarrar una? Todas Todas vienen quemadas Todas ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Leguetazos? El piano De la ópera Y el destibulón Ay, me pegó Olita y el destibulón No te distraigas, André No te distraigas No te distraigas ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Lenguetazos No 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 Uy Hasta donde se fue Mira, ya viste Lenguas, lenguas, lenguas Lenguas gusanescas Ahí está Ya pasé las tres Muy bien Yo también Yo también Uy, yo ahorita vi la tumba de la momia Cuidado, André Ahí viene lo bueno Ahí vienen las bombas Vienen los pinchos Ahí vienen los pinchos Ahí vienen los pinchos ¿Es este? ¿Es esto o es? Ay, no Andas expansivas No El cráneo Ah, me pegó Pero Ay, no Sáquese Y 39, André 39, André Ya, ya Que vengan las bombas Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen No Ahorita sale Ahorita sale Ahorita sale No te me ¡Las padas de ley! ¡Las padas de ley! Hombre, André No te desconcentres No ves que luego Ya no pude esquivar la lengua Las albóndigas PicaHot Oye, ¿y el otro? ¿Está empalmado? PicaHot PicaHot Patrocínanos ¿Y si hay una marca de chile Que se llame PicaHot? ¿Dónde? 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 ¿Ya me ando perdiendo? Eh, ¿por qué están empalmados? ¿Por qué están empalmados? Ah, no Eh, está haciendo tiempo ¿Por qué hace tiempo? Nos queda un minuto con nueve Ahí vienen las bombas Ahí vienen las bombas Esta es la buena, André Esta es la buena Sí se puede Sí se puede Sí Uy, estaban bien lejos No Vamos, vamos Es tuya, es tuya, es tuya, es tuya ¡Eso! Bien hecho, André Bien hecho Ahí viene, ahí viene Todavía no se acaba Todavía no se acaba Venga, venga, André Cuenta Una Dos Tres Ahí está Adiós Rey Bu Gracias por participar Mira, cara, cara No tengan miedo, Luigi Ya lo vencimos Se acabó Pero el hotel ¿El hotel? ¿Qué va a pasar con el hotel? Se va a hacer papilla Pues tal vez Porque Con todo eso Que hizo el Rey Bu Venga El diamantón El diamantón Que tenía la corona No lo puedo El diamantón Y Mira, ya se está haciendo chiquito el cuadro Vamos a recuperar a nuestros amigos Venga, venga Por poco y se rompe ¿Y ahora? Ah, y ahora sí ya se va a derrumbar todo el hotel Ya se va a hacer papilla Ya se va a derrumbar todo el hotel Y se va a hacer papilla Ya Mira Adiós Adiós Gummy Luigi A ti no te va a pasar nada Porque si tú eres De goma Y ¿Quién salvará a Luigi? Lo salvó el perro ¿El perro verdad? Ahí está, mira Ya lo salvaron Te salvó El del castillo Ah, el castillo del nivel del Rey Mira, cayó como si nada Se salvó Gummy Luigi Ya, ya A rescatar a nuestros amigos Mario Peach Toads Profesor Vengan Porque ya no hay peligro Peach You're so cool And with my star We're gonna run Se callaron Se callaron El profesor El profesor también ¿Un final feliz? ¿Es un final triste o es un final feliz? Es un final y basta ¿Es un final triste? ¿Es un final triste? ¿Es un final triste porque el hotel se derrumbó? ¿O es un final feliz? Feliz Es un final ¿Qué es eso? Ahí la Ah, es donde caen Donde llegan todos los fantasmas Que están En el laboratorio del profesor Oye, ¿y ahora qué? Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen ¡Otra vez! ¿Qué le pasó al diamante? El anjo Ah, como que el diamante los hacía malos, ¿verdad? Como que los tenía hechizados Probablemente Probablemente se pusieron tristes porque el edificio se derrumbó Pero ya nos van a poner a chambear Mario Maker 3 Super Mario Maker 3 No No Luigi's Mansion Maker 3 Mira, se comió Se comió el casco Oye André Ya se acabó ¿Te gustó? Sí ¿Te divertiste? Sí Y el fantasma morador hizo así Sí Oye, vamos a ver las fotos Sí Vamos a despedir el video Espero que ustedes también se den divertido con nosotros Nosotros nos divertimos mucho haciendo estos videos para ustedes Ahí está la lista para que los reproduzcan Para que los vean todos Y también para que vean nuestros otros videos, ¿verdad André? Estamos jugando Mario Wonder Estamos jugando Roblox Hay por ahí otros videos también Para que los vean Si no se han sus Si Para que se suscriban al canal Y activen la campana Y no se pierdan nuestros próximos videos ¿Verdad André? Sí Bueno, nosotros nos quedamos aquí viendo los créditos Nos despedimos Eso es todo por ahora Y me despido Ya me fui